Hola que tal amigos como están? Bienvenidos a este nuevo video de Gatomanía En este video vamos a hablar de como conseguir la insignia nueva de Steam Esta es una insignia que contiene varios cromos de esta temporada del 2022 Así que si ustedes quieren desbloquear todos los cromos y completar la insignia que te da 100 de experiencia Quédate en este video porque te voy a explicar todo lo que tienes que hacer Antes de empezar te invito a que me dejes un buen like, te suscribas a este canal para seguir haciendo este tipo de contenido Y compartas este video a todos tus amigos Ahora si, empecemos Les voy a empezar explicando que este evento de los Steam Awards 2022 va a empezar junto con la Winter Sale del 22 de Diciembre O sea que faltan solamente 5 días para que empiece este evento Que ustedes ya saben que viene con muchos descuentos muy excelentes para que puedan comprar en Steam Pero también la insignia de estos Steam Awards también va a estar disponible Y es muy fácil obtener esta insignia, simplemente debes conseguir todos los 11 cromos para que así puedas fabricar esta insignia La primera de ellas es comprando todos los cromos en el mercado de Steam Pero esta opción no está disponible porque todavía no se puede poner ningún cromo de estos a la venta Y la segunda, la que más les conviene, es fabricando insignias de los demás juegos que tengan cromos Simplemente completan todos los cromos y ya van a poder fabricar su insignia y les van a estar regalando uno de estos cromitos Nuestra misión es obtenerlos todos Pero el detalle es que Steam no te da todos los cromos de golpe de un solo juego en el caso de que los farmees Es por eso que los que te faltan deberás comprarlos Entonces si vamos a gastar dinero nos conviene gastar lo menos posible farmeando los cromos más baratos que encuentras en Steam Para ello nos vamos a esta página llamada Steam Card Exchange En el apartado de Tools que significa Herramientas Y en el apartado de Price le damos clic aquí en esta flechita de abajo Donde nos va a aparecer todas las insignias que son muy baratas de obtener Por ejemplo el primero que me sale en la lista es Bang Bang Fruit Nos vamos al mercado de Steam para comprobarlo y escribimos el juego Bang Bang Fruit Y aquí se ve que cada cromo de este juego está costando aproximadamente 3 pesos argentinos 4 pesos argentinos Esto va a depender del mercado de su país Para ello deberán comprar el juego en primer lugar Aquí se ve que este juego está al 86% de descuento Que me sale menos de 6 pesos argentinos Wow realmente está demasiado barato este juego Así que lo vamos a dar en añadir al carrito Y lo voy a comprar Y ahora simplemente tenemos que farmear este juego Para ello les recomiendo que vean este video que hice hace un mes Llamado como usar Edelmaster en 2022 para farmear cromos Y en el caso de que tengan algún error de Edelmaster Pueden ver este video llamado solución definitiva de Edelmaster no login 2022 Y una vez ustedes tengan los cromos en su inventario Simplemente les falta comprar lo demás Yo voy a usar este ejemplo del juego Lego Brick Tales Porque solamente me falta un cromito Y para mi va a ser mucho más rápido Porque literal tengo más de 100 juegos que aún no he farmeado Así que si me pongo a farmear solamente por ese juego en específico Me voy a tardar una eternidad Lo malo en mi caso es que este cromito que falta en el mercado Está un poco caro Me sale a mi 25.33 Lo vamos a comprar ya No importa el precio chicos Solamente es para hacer este video Y aquí está chicos Lego Brick Tales Una vez que tengamos todos los cromos de cualquier juego Nos va a salir esta opción para darle en listo Y obtener nuestra insignia Donde vamos a obtener 100 puntos de experiencia Y también nos van a regalar uno de estos cromos Antes de hacer la insignia voy a ver cuánta experiencia me falta Para alcanzar el nivel 22 Y solamente me falta 188 Así que vamos a darle en listo Le damos en fabricar insignia Y se va a poner a fabricar esta insignia de Lego Brick Tales Ya me dieron la insignia del juego Me han dado regalitos Y miren chicos me dieron el número 6 El 6 de la suerte Y aquí pueden ver que tengo 1 de 11 Muy bien Y así chicos ustedes solamente tienen que seguir creando insignias de juegos baratos No sigan mi ejemplo que yo tuve que gastar 25 pesos argentinos Para farmear la insignia del juego de Lego Para ello apóyense con esta página Que les va a enseñar el número de cromos que necesitan Y cuánto cuestan aproximadamente Aquí vemos que todos estos juegos necesitan solamente 5 cromos Y tienen un valor aproximado de 0.20 dólares O sea que está recontra barato Antes de comprar chicos también pueden revisar Si alguno de sus amigos tienen los cromos que ustedes quieren Para que puedan ofrecerle algún intercambio Ustedes le dan algo Y les piden por favor que les manden el cromo que quieren En este caso voy a farmear la insignia de este jueguito llamado Reset 1.1 He visto que está más o menos barato Así que vamos a empezar a comprarlo Y así de fácil chicos Ya tengo los cromos completados A ver vamos a darle en fabricar insignia Que número me sale Ojalá que no sea repetido Me dieron esta insignia del juego Y el número 3 Wow Tenemos suerte Recuerden que a partir del día 22 de diciembre Van a poder farmear la insignia O si no quieren farmear la insignia Y quieren obtener saldo Pueden poner a la venta estos cromitos Y miren chicos ya soy nivel 22 A ver ahora me falta 288 de experiencia Para alcanzar el nivel 23 Yo me voy a quedar acá farmeando más insignias Para completar todos los números Si tienes alguna duda déjame en los comentarios Estoy aquí para ayudarte Con gusto te voy a responder Déjame un buen like Suscríbete si este contenido te gusta Y comparte el video con todos tus amigos Chao chao Chau 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 Gracias por ver el video.